Nosotros eso es muy importante, significa que lo que hacemos realmente sirva para la ciudad. Es casi, lo comentábamos el otro día en una de las reuniones, es value for money, lo que le enseñan en las facultades de administración, cada peso que se invierta tiene que estar en el sitio más adecuado, tiene que gastarse de la manera más adecuada y que signifique mayor retorno para ese gasto, para esa inversión. Y en el caso de la abeduría, los recursos que nosotros tenemos y que son recursos públicos de la ciudad, significa que lo que hacemos tiene que realmente impactar la gestión y la política pública. Así que la primera apuesta que es más grande que simplemente cumplir con unas metas que nos hayamos puesto, es realmente lograr construir en la realidad con herramientas, con procesos, con metodologías, cómo se hace el control integral preventivo. Y lo segundo es que ejercicios como este significan para nosotros la oportunidad de ir construyendo algo que además se hace muy poco a poco, pero que definitivamente se va a notar en la diferencia, y es la capacidad como sector público, como servidores públicos, muchos de los que estamos acá, como entidad pública, capaces de construir confianza de los ciudadanos en la administración. El laboratorio no es un proyecto suelto del resto de cosas que hace la abeduría distrital. Nosotros dentro de la abeduría tenemos una mirada de mediano y largo plazo que le apuesta a aumentar la confianza de los ciudadanos en la administración. Y lo que vamos a hacer hoy, parte de la idea de que nosotros como ciudadanos, nosotros como servidores públicos y en general la ciudad tiene la responsabilidad de reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones del distrito. Con ese mensaje los dejo. Les agradezco a todos mucho estar con nosotros. Tenemos una jornada de trabajo intensa. En la mañana este foro abierto sobre los temas de innovación en las políticas públicas y en gobierno y conocer experiencias de laboratorio de innovación. Y ya en la tarde les estarán contando. Con los equipos que se inscribieron previamente vamos a comenzar a trabajar retos de política pública. Así que además de la propuesta queremos ir trabajando ya y comenzar a construir resultados de política. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Alvedor Distrital. En efecto, para la abeduría distrital es fundamental el trabajo corresponsable entre ciudadanía y administración distrital para la puesta en marcha del laboratorio de innovación a la gestión pública que busca, entre otras, la articulación con 15 sectores distritales para la identificación de retos de ciudad. A continuación le doy la palabra al alcalde mayor encargado y secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Jaime y a todo el equipo de la abeduría por invitarnos. Este es un gran auditorio con una audiencia realmente relevante con este propósito. Están funcionarios del distrito a quienes les doy una bienvenida y un saludo muy especial, pero también los ciudadanos, los veedores ciudadanos, a quienes también les agradezco que hayan atendido esta invitación, precisamente porque el propósito fundamental de iniciativas como estas, que lidera la abeduría pero que comparte totalmente el alcalde Enrique Peñalosa y todas las administraciones generar confianza nuevamente en las instituciones públicas. Un saludo también a Juan Felipe, que es coordinador de este laboratorio, que hoy más adelante dará unas palabras a todos los invitados especiales, a los expertos e insistir que es precisamente con estas prácticas o con este tipo de iniciativas que no solamente generamos confianza en los ciudadanos, sino también trabajamos juntos para solucionar necesidades de ciudad. Y por una parte, volvemos activo el rol del ciudadano y por otra parte, volvemos ciudadano el rol del servidor público. Como decía Jaime, el laboratorio está como una meta del plan de desarrollo, pero adicionalmente el objetivo principal de este laboratorio es aportar a la administración distrital ideas innovadoras, metodologías, instrumentos, buenas prácticas que básicamente incidan en el ejercicio de la gestión pública, en el proceso de las políticas públicas y el control social. El control social probablemente es un concepto del que mucho se habla y a veces la administración no da las herramientas necesarias para que lo lleven a cabo. Los ciudadanos interesados, proactivos, con buenas iniciativas, hacen un esfuerzo grande por adelantar un control social efectivo, pero muchas veces tienen obstáculos. Por ejemplo, uno, la falta de información. Y ese es un reto también de esta administración, de promover siempre mejor y mayor acceso a la información. También, por otra parte, a veces nos dificulta la participación ciudadana y no en vano, y quisiera resaltar aquí que hemos hecho un esfuerzo grande para construir con los ciudadanos. Por ejemplo, la plataforma de Bogotá Abierta, una plataforma que ha sido ya reconocida y ha ganado varios premios, son esfuerzos de la administración para involucrar a los ciudadanos, para facilitar el control social de la administración pública. Este laboratorio, además, tiene la oportunidad de adelantar cursos virtuales de innovación para servidores públicos. Tiene puntos de comparación de buenas prácticas en innovación pública, mesas de apoyo para acompañar las soluciones de los retos de la ciudad y además desarrolla metodologías innovadoras y participativas para la evaluación de las políticas públicas. Este laboratorio es una herramienta para generar soluciones innovadoras y retos públicos, como les decíamos, entre ciudadanos y servidores públicos. Hacer esa unión es fundamental y estamos seguros que además potencializa los resultados. Además, este tipo de proyectos generan mayor participación ciudadana para la identificación de los retos públicos de la ciudad y al mismo tiempo mayor participación para la solución de dichos retos. Durante este evento ustedes van a tener la oportunidad de conocer a nueve conferencistas internacionales sobre laboratorios de innovación pública en Estados Unidos, Holanda, Brasil, México y Argentina, quienes nos contarán sus experiencias y nos darán puntos de referencia para adelantar nuestra iniciativa. Seis entidades del distrito en este momento han propuesto retos públicos, los cuales serán trabajados durante estas semanas, como bien lo decían Jaime, con el propósito de empezar a buscar cuáles son el tipo de soluciones para estos retos y a cambiar la conciencia de nuestras entidades también para funcionar en torno a la innovación pública. Nosotros en esta administración entendemos al servidor público como un actor clave para poder realmente llegar a soluciones innovadoras y problemáticas públicas. Y como les decía, tal vez lo más importante de este ejercicio es explotar el rol de ciudadano del servidor público, así como vamos también a explotar ese rol de veedor que tiene el ciudadano y cómo nos puede aportar para las soluciones de nuestras problemáticas. Aquí entre servidor público y ciudadanos podemos co-crear soluciones, lo que seguramente le genera mayor legitimidad también a las mismas. Y así finalmente entonces lo que queremos es acercar a la ciudadanía, escucharla, trabajar conjuntamente y al final solucionar las grandes necesidades. Nuevamente, gracias por haber asistido a este evento y nuevamente en nombre del alcalde Enrique Peñalosa, un saludo muy especial a todos y les deseamos éxitos en el taller del día de hoy. Muchas gracias. Doctor Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por su asistencia. Así es, en efecto el tema de transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción es otro de los proyectos estratégicos que han sido definidos por la veeduría en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. La implementación de las ideas generadas, realizadas por las entidades distritales, busca generar valor positivo en la calidad de vida de los ciudadanos bogotanos y así prevenir la materialización de riesgos de corrupción en eficiencias administrativas. Le doy la palabra a Juan Felipe Yepes, coordinador del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública de la veeduría distrital, quien hoy nos presentará todo lo concerniente a este proyecto estratégico del Plan de Desarrollo. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que es un espacio, un evento muy especial para nosotros en la veeduría y el equipo de Laboratorio de Innovación, ver toda esta asistencia masiva, tanto ayer como hoy, la aceptación que ha tenido el distrito, los ciudadanos y los servidores públicos de la creación del laboratorio y creo que ese es un paso muy importante para la veeduría y todo lo que nos venimos imaginando con Jaime para el futuro del laboratorio. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo he sido servidor público, contratista público durante más de 10 años y llegué al tema de innovación por causas de la vida. Yo no conocía temas de innovación pública hace 5 años y casualmente una ex jefa mía que murió el año pasado tuvo la decisión de, por mi perfil y por lo que veía en mi trabajo, de indicarme o ponerme directamente a trabajar en la dirección de innovación social de la agencia de pobreza extrema que tenía el gobierno. Y empecé como cualquier servidor público y contratista, no sabía nada de estos temas. Y empecé a trabajarlo día a día, empecé a conocer. No entendía por qué cuando hablábamos en el sector público teníamos que hablar de innovación. Para mí esas dos cosas no tenían relación, como les suele pasar a muchos de ustedes. Y cada día fue aprendiendo y fue entendiendo que muchos de los desafíos y los retos que nosotros como servidores públicos o como contratistas públicos tratamos de resolver, muchas veces no los podemos solucionar. Siempre acudimos a la experiencia de expertos, siempre acudimos a la experiencia de otras personas que pensamos que saben y tienen todas las soluciones, pero sobre la marcha nos damos cuenta que como servidores públicos, como contratistas públicos, como ese legado que nos da el ciudadano para solucionar sus problemáticas diarias, a veces no podemos. Y en ese a veces no podemos nos damos cuenta que tenemos que ir más allá como servidores, pero también como ciudadanos, ciudadanos de Bogotá, ciudadanos de este país. En ese momento empecé a comprender más de qué se trata el rollo de la innovación pública y de la innovación social. Y me di cuenta que no era algo de otro mundo, que no era algo que exclusivamente tuviera que ver con plataformas y con tecnología. Que tenía que ver algo, pero no era todo. Pero que la base como tal de la innovación es buscar soluciones a problemáticas sociales, uniendo siempre al ciudadano, que es el que tiene como tal que afrontar día a día estas problemáticas, al servidor público, a la comunidad, metiéndole toques de creatividad y buscando siempre una solución conjunta a esas problemáticas. Ese día entendí que el servidor público es innovador por naturaleza. Somos nosotros los dados a solucionar constantemente retos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces esa gran diferencia que yo veía entre innovación y servidor público, entendí que iban totalmente de la mano. Somos innovadores por naturaleza. Esta es mi percepción. Ya contándoles esta historia de por qué termino yo en este rollo metido y trabajándolo y enamorado de este tema, paso a contarles el gran desafío que tenemos como veeduría distrital y como laboratorio para estos cuatro años. Como Jaime muy bien contaba, la veeduría distrital, lo que busca como tal al final de todo lo que está haciendo es identificar riesgos de corrupción e ineficiencias administrativas y constantemente poner estas alertas al distrito sobre estos temas. Lo que busca el laboratorio es ir un poco más allá. Es cómo además de poner estas alertas en estas dos temáticas, cómo acompañamos al distrito en la construcción y el apoyo en el ciclo de la política pública. ¿Cómo le brindamos estas herramientas para que pueda solucionar o pueda llegar a solucionar de manera co-creada con el ciudadano estas alertas que les ponemos? Por eso hemos creado y hemos bautizado este laboratorio como Lab Capital. Entonces, la función de Lab Capital es aportar ideas innovadoras, herramientas, metodologías, instrumentos y buenas prácticas que incidan en el ejercicio del control de la gestión pública, del ciclo de las políticas públicas basado especialmente en el control ciudadano. Para nosotros como laboratorio no tiene sentido hacer lo que hacemos si no está el ciudadano, pero especialmente si no está metido también el servidor público. Es súper importante. Entonces, lo que buscamos acá es directamente aportarle al distrito en qué en metodologías, ideas innovadoras, nuevas formas de solucionar problemáticas, pero que incidan en el ciclo de la política pública. Si no inciden, no tiene sentido para nosotros. ¿Cuál es nuestro nuevo enfoque en la gestión pública? En el enfoque digamos tradicional se trabaja con los ciudadanos exclusivamente o normalmente para el diseño como tal de la política pública, poniendo en un lado al ciudadano y al otro lado al servidor público, como pueden ver en la gráfica. El servidor público o las entidades públicas trabajan con el ciudadano exclusivamente para diseñar como tal la política pública, pero están separados. El nuevo enfoque que queremos crear con Lab Capital es en un mismo lado que estén ciudadanos y servidores públicos y que entre los dos puedan co-crear, puedan diseñar, puedan evaluar políticas públicas de una manera co-creada. Así podemos mejorar los indicadores de ciudad, la calidad de vida de las personas. Pero es súper importante la parte donde ustedes ven que está el servidor público con el ciudadano. ¿Por qué? Porque el servidor público tiene esa doble camiseta. Es ciudadano y nos ayuda a construir políticas públicas. A veces vemos o se ve al servidor público como algo que no se entiende, que no se sabe qué es lo que hace, que no entendemos muy bien cuál es su finalidad o que de pronto lo vemos de una posición a veces negativa. Pero tenemos que darnos cuenta que el servidor público además de servidor público es ciudadano y que es la mejor herramienta para construir ciudad. Que tenemos que trabajar con él. Pero que además trabaje con el ciudadano. Creemos que esa fórmula, esa unión entre servidor público y ciudadano en la construcción y en la solución de retos públicos nos va a llevar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los objetivos de este laboratorio? Primero, intercambiar conocimiento. Nos hemos dado cuenta que existen muchas experiencias tanto en Colombia como en el mundo de innovación pública, de laboratorios de innovación, de gobiernos nacionales, de gobiernos distritales, locales, que le invierten a la innovación pública, que están buscando nuevas formas de solucionar retos públicos, que están cansados de las metodologías tradicionales y que buscan unir al ciudadano dentro de estas soluciones. Lo otro es de esas buenas prácticas adaptarlas hacia un control preventivo, nuevos modelos de gestión, nuevas tecnologías de información y las comunicaciones y nuevos arreglos institucionales. El tercero es fortalecer el ejercicio del control social preventivo con todas estas herramientas. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano tenga herramientas eficaces que puedan incidir en este control preventivo? Y por último, el más importante de todos, que es hacia donde vamos, es contribuir a la mejora de la gestión pública, proponiendo soluciones a los problemas de implementación de políticas públicas. Si no vamos a buscar una mejora en la gestión pública, la verdad es que al final no estamos haciendo nada como laboratorio. Y la idea es que sean los ciudadanos, que sean los servidores públicos los que al final digan si el laboratorio está cumpliendo con estos objetivos. Ese es nuestro fin último, llegar hasta allá, llegar a que podamos ser evaluados, puedan revisar directamente si estamos cumpliendo lo que estamos proponiendo o no. Para lograr todo esto, el laboratorio se compone o tiene tres componentes con los que vamos a trabajar durante estos cuatro años. El primer componente es promoción de la innovación en la gestión pública, el segundo es el fortalecimiento del control social preventivo y el tercero es análisis y evaluación de políticas públicas en el distrito. En el primero, ¿qué es lo que busca? Promover la innovación social. Que más servidores públicos, más ciudadanos, entiendan, comprendan, nos ayuden a identificar o propongan también soluciones innovadoras, modelos de gestión diferentes. Cosas que están pasando dentro de la gestión pública, innovadoras que nos ayuden a mejorar el servicio de las políticas públicas hacia el ciudadano. En ese sentido, hemos hecho o estamos haciendo un benchmark de buenas prácticas de laboratorios y entidades que están aportándole o que están apostándole a la innovación pública en el mundo. Tenemos acá nueve conferencistas internacionales que nos acompañan, que tienen muy buenas prácticas. Estamos creando unas guías de innovación, es decir, cursos virtuales para servidores públicos sobre temas de innovación. Una plataforma web donde vamos a articular toda la información del laboratorio y además es un espacio donde el ciudadano y el servidor público pueden enviarnos sus iniciativas e ideas innovadoras para solucionar retos públicos. Un índice de innovación es un reto que queremos hacer dentro del laboratorio y es poder más adelante aplicar un índice de innovación a cada una de las secretarías o entidades o sectores del distrito para medir qué tanto están innovando no solamente en temas TIC sino otro tipo de innovación especialmente dentro de los servidores públicos y un tema de gestión del conocimiento. Si nosotros no documentamos todo lo que estamos haciendo, si nosotros no lo compartimos, si no buscamos mostrar al ciudadano al servidor público estas buenas prácticas de nada sirve también lo que estamos haciendo. Es esa memoria, pero esa memoria que se puede aplicar más adelante y que se puede replicar. Específicamente sobre el benchmark hemos identificado más de 40 laboratorios y centros de innovación pública en el mundo. Hay algunos ejemplos de los que están acá, muchos de los que están señalados especialmente de Latinoamérica que de Estados Unidos están en este dibujo pero faltan digamos muchísimos más que lo estamos analizando mirando sus buenas prácticas. Tenemos varios ejemplos en el laboratorio de la Ciudad de México que estuvo hace un par de meses en el foro de UCGL nos contaba sobre la experiencia del mapatón donde los ciudadanos por medio de juegos de gamification pueden ayudar al distrito, a la alcaldía, a la municipalidad a mapear las rutas de transporte que tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de que una Secretaría de Transporte tenga que invertir recursos en mapear todas las rutas que tiene la ciudad puede utilizar otro tipo de metodologías innovadoras donde el ciudadano pueda ayudar por medio de juegos a mapear cómo se mueve la ciudad, cómo estas rutas están funcionando. Es un ejemplo súper interesante. Ayer hablábamos con Rogelio que viene del App Hacker, el Laboratorio Hacker de Diputados de Brasil y nos contaba cómo están trabajando para que las sesiones de los diputados sean todas abiertas, online, pero también cómo ciudadanos que viven muy alejados del territorio nacional, en este caso de la capital de Brasilia, puedan interactuar con diputados y puedan discutir leyes y reformas para que se escuche la voz del ciudadano. Una persona muy alejada de Brasilia, me contaba ayer Rogelio, que no tiene la facultad de ir hasta la capital a hablar directamente con sus representantes y contarle por qué está de acuerdo o está a favor de una reforma o de un cambio de alguna ley, puede hacerlo por medios virtuales. ¿Cómo brindamos ese acceso? Tenemos otros casos de innovación en Inglaterra, donde el Behavioral Insights Team, un grupo de innovación que trabajaba antes para el gobierno británico, proponía nuevas herramientas e innovaciones para incrementar el número de empleos a personas desempleadas, revisando cómo es el comportamiento natural de las personas que van a estos centros, cómo inciden los mensajes de texto para que ellos vayan a estas entrevistas y puedan tener empleo, cómo una simple modificación de una acción que estamos haciendo puede llegar a mejorar el acceso a servicios de un ciudadano. El ejemplo que nos contaban era que cuando las personas tenían que ir a sus citas de empleo, se les enviaba un mensaje de texto en el cual les decían la hora y el lugar a donde tenían que ir. Lo que ellos se dieron cuenta es que si modificaban este mensaje de texto de una manera muy sencilla y al final del mensaje de texto le escribían la persona que había enviado el mensaje o inclusive le enviaban un mensaje de buena suerte, se podía incrementar el nivel de aceptación o de que lo ingresaran al empleo hasta en un 25%. De estos ejemplos quiero comentarles dos cosas en temas de innovación y es que la innovación no es solamente un cambio radical y exclusivo sobre algo que ya se está haciendo. Puede ser. Pero la innovación también parte de adaptar lo que ya se está haciendo, modificarlo, mover un par de tuercas para que las cosas funcionen mejor. Como estos ejemplos tenemos muchísimos más y otros que les van a contar los compañeros que vinieron de los otros laboratorios y entidades que están trabajando en políticas públicas en temas de innovación en los conversatorios que siguen más adelante. El curso de innovación la guía de innovación que hemos creado ya está creada ya está disponible pero la estamos probando primero en servidores de la abeduría. Los servidores de la abeduría son los primeros que van a hacer este curso y nos van a dar toda la retroalimentación para poderlo lanzar el próximo año a todos los servidores públicos del distrito. ¿Por qué los servidores de la abeduría fueron los primeros en probar este curso? Pues porque son la casa y tenemos que trabajar directamente con la casa y son ellos los más cercanos y los más dados también a que reciban directamente los insumos propios de la abeduría. Este curso se compone de cuatro sesiones. ¿Qué es la innovación? Muy general terminología de qué es la innovación, cómo empieza la innovación en el sector privado, cómo pasa el sector público, qué es innovación social, para darle, digamos, un concepto general de qué es innovación. Ya seguimos al segundo que sería qué es innovación en el sector público, explicándole muy bien qué significa, cuál es la gente que ha venido hablando del tema y ejemplos específicos de cómo esto se ha materializado en el sector público. Para los servidores públicos del distrito y de la abeduría es súper importante conocer cómo se materializa esto porque no es fácil de entender. Entonces tenemos que mostrarle casos de cosas que han funcionado y también cosas que no para que entiendan muy bien cómo funciona este tema. El segundo, el tercero tiene que ver con generar cultura de innovación que es algo que hablamos mucho y es bueno dentro de mi entidad cómo genero cultura de innovación. Es súper complicado porque mi jefe maneja una forma de pensar diferente porque la persona con la que trabajo también, hay otras que son muy creativas, otras que no, pero acá les damos los insumos directamente de mire, cómo podemos hacer para generar cultura de innovación dentro de las entidades públicas. El cuarto y último son herramientas para innovar, les damos herramientas prácticas de cómo podemos innovar en la gestión pública. Y el último que no es un segmento específico sino ya es el final del curso, es una actividad transversal. A cada una de las personas que participan en este curso virtual tienen que diseñar o tienen que proponer un reto público y con las herramientas que les hemos dado deben buscar la solución innovadora a ese reto público y es un trabajo grupal. Entonces, este curso como tal tiene un componente muy, muy, muy interesante y es que tratamos de diseñarlo pensando mucho en nuestro cliente. Nuestro cliente es el servidor público. No queremos que este curso sea otro curso más, queremos que sea un curso que represente al servidor público, que lo entiendan, que se sientan cobijados por el curso, que entiendan la forma como se habla o como les estamos hablando y que lo apliquen. Al final, son los servidores de la Aveduría los que nos van a dar el visto bueno, el regular, no sabemos todavía pero eso se trata. Que ustedes nos digan cómo les parece poderlo mejorar y el próximo año lanzarlo directamente a los servidores públicos y el próximo año si yo creo que lo podemos hacer lanzarlo también al ciudadano. El segundo componente tiene que ver con evaluaciones de políticas públicas. ¿Por qué hablamos de evaluación de políticas públicas? Para la Aveduría es súper importante apoyar la evaluación de políticas públicas especialmente con herramientas innovadoras donde el ciudadano pueda hacerle seguimiento a la evaluación de políticas públicas. Las evaluaciones de políticas públicas en muchos casos no son tan conocidas y familiarizadas por el ciudadano pero la evaluación de políticas públicas debería ser objeto de seguimiento, monitoreo, evaluación del ciudadano. Hacia allá es a donde queremos llegar. no es solamente evaluar políticas públicas por evaluar sino cómo le damos las herramientas al ciudadano para que conozca cuáles son los resultados de esas evaluaciones pero que pueda hacer algo que pueda ponerle dientes ciudadanos a estas evaluaciones. Es súper interesante. para eso lo que hemos o lo que estamos buscando hacer es primero generar una herramienta donde podamos establecer componentes e indicadores innovadores para la evaluación de políticas públicas. La evaluación de políticas públicas ya tiene un formato preestablecido hay una forma muy específica de evaluarlas pero estamos analizando y estamos haciendo una revisión documental dentro y fuera de Colombia de qué otros componentes de evaluación de política pública innovadores diferentes existen que hayan tenido resultados que podamos aplicar a esta evaluación de políticas públicas. Lo segundo que estamos diseñando es una herramienta como les contaba donde el ciudadano pueda hacerle seguimiento directo a estas recomendaciones de las evaluaciones de políticas públicas que muchas veces quedan en el aire que el ciudadano pueda conocerlas que también pueda participar en el proceso de creación pero que pueda como tal incidir en esta evaluación y pueda hacerle seguimiento. Para eso hemos escogido tres políticas públicas que vamos a evaluar durante estos cuatro años. La primera es la política pública de espacio público perdón tres, cuatro políticas públicas espacio público seguridad y convivencia mujer y equidad de género y servicio a la ciudadanía. Estas políticas públicas fueron escogidas directamente o de manera conjunta con las entidades del distrito que tienen pertinencia en estos temas. Esto no fue algo que nosotros nos inventamos o que dijimos directamente que era ahí sino que hablamos con las entidades públicas del distrito y les dijimos queremos evaluar unas políticas públicas pertinentes para ustedes y estas fueron las tres, las cuatro que hemos escogido. Y el último componente que es el más importante de todos y es súper súper interesante y claro que ustedes lo conozcan como ciudadanos y como entidades del distrito es la mesa de apoyo. ¿Qué es una mesa de apoyo? La mesa de apoyo es un espacio que va a crear la abeduría dentro del laboratorio de innovación es un espacio virtual próximamente lo lanzaremos de manera oficial donde tanto ciudadanos como servidores públicos pueden enviar ideas innovadoras propuestas innovadoras para solucionar retos públicos de ciudad. Esta no es una ventanilla para temas de quejas no, esa no es la finalidad. La finalidad es un poco decirle al ciudadano tienes una idea creativa innovadora para resolver una problemática de tu ciudad envíala al servidor público que tiene tantas ideas y es tan creativo pero la constancia en el trabajo la manera como se desarrollan las actividades en el sector público hace que de pronto no sea tan propenso a la creatividad y a proponer nuevas ideas acá hay un espacio para ellos. Pueden proponer soluciones innovadoras a temas que no tienen que ver con el área donde trabajan o puede que sí pero un poco es un espacio donde el servidor público puede salirse de lo que está haciendo diariamente y proponer soluciones ya sea porque las está viviendo actualmente porque de pronto su jefe no le paró bolas con una idea que tenía o sencillamente porque vivió una experiencia familiar o personal dentro de la ciudad para la cual haya pensado una solución innovadora que no la puede enviar ¿cuál es nuestra función? recibir todas esas ideas todas esas propuestas analizarlas poderles dar un acompañamiento y una incubación ¿incubación a qué me refiero? acá no vamos a darles capital semilla para que implementen sus proyectos lo que queremos es incubarlos en la medida de darles un acompañamiento y un apoyo técnico para que esa idea primero pueda llegar a ser pertinente relevante y segundo para poderla llegar a ser realidad depende del momento en el que esté si está en un momento muy pequeño en una fase de idea si está en una fase de idea el propósito es acompañarlo a que madure un poco más si ya ha hecho un par de prototipos ha hecho un par de pruebas de la solución pues ahí podemos empezar a relacionarlo más con las entidades del distrito que están buscando esa solución si definitivamente es algo ya aprobado establecido que tiene indicadores resultados etcétera ya debemos mirar con mucho más fuerza ese tipo de ideas y articularnos de manera directa con la entidad del distrito relacionado con ese tema para que nos pueda ayudar a mirar la posibilidad de la implementación a futuro nosotros no vamos a implementar esa idea o ese proyecto nosotros vamos a apoyarlo con herramientas es la entidad del distrito pertinente en esa problemática la que debe analizar si decide implementarlo o no la implementación de las ideas de estos proyectos no es función de la abeduría la abeduría propone dentro del laboratorio son herramientas para llegar a que esto se haga realidad y este acompañamiento que se va a hacer se hará directamente con expertos de la abeduría con el equipo del laboratorio o con expertos externos que nosotros podemos poner para que esto pueda desarrollarse de una mejor forma entonces para hablarles un poco más de la mesa de apoyo ¿cuál es la estrategia o cuál es el orden que le vamos a dar a esta mesa de apoyo? nosotros tenemos que realizar cada año aproximadamente entre 5 o 6 retos de innovación estos retos de innovación parten de la siguiente estrategia primero tenemos que observar directamente dentro del distrito qué está pasando en temas de innovación nosotros no podemos empezar a trabajar si no nos articulamos con el distrito ya hemos encontrado herramientas super innovadoras que están trabajando con ciudadanía como Bogotá Abierta por ejemplo con la cual queremos articularnos con otras secretarías con otras entidades del distrito que ya están haciendo innovación entonces lo primero es no empecemos desde cero articulémonos con las entidades que ya están haciendo innovación en el distrito lo segundo es cada una de las entidades del distrito que quiera proponer retos de innovación dependiendo de una problemática pública debe proponérselo directamente a la abeduría y ahí es una de las formas de activar la mesa de apoyo la mesa de apoyo se activa entonces cuando una entidad del distrito le propone un reto y creamos una convocatoria de innovación buscando soluciones innovadoras a esas problemáticas también definimos con ellos las necesidades del distrito pero también las necesidades de la ciudadanía entonces ante este reto nos reunimos con ciudadanos entendemos la problemática identificamos muy bien qué es lo que estamos buscando o qué es lo que busca el ciudadano y la entidad del distrito y luego ya viene todo un ejercicio de luego de haber identificado estas soluciones de co-creación estas ideas necesitamos para llegar a que estas ideas maduran incuben necesitamos sentar a servidores públicos y ciudadanos que es un poco el ejercicio que tenemos esta tarde no solamente servidores públicos de las entidades que proponen los retos sino servidores públicos de otras áreas de otras entidades del distrito que puedan aportar creatividad ideación que puedan salirse del contexto en el que están y empezar a pensar en otras problemáticas que tienen otras entidades del distrito diferentes a las de ellos y ya implementar poder sacar un prototipo poder tener algo para mostrar a la entidad del distrito y al ciudadano y decirle mire ante este reto ante esta problemática hemos sentado en esta mesa a estas personas y esto es lo que ha salido de acá y entregarle entregarle a la entidad del distrito y decirle que sigue ahora usted entidad del distrito nos propuso un reto acá lo tenemos solucionado con un prototipo usted se comprometió a analizar lo que sale de acá ahora es su función de mirar si lo implementa o no y si no lo implementa explíquenos también por qué no porque hemos gastado un tiempo recursos trabajo en equipo entonces es súper importante esto la única forma que podemos hacer que estos retos funcionen es por la voluntad de las entidades del distrito cuando proponen los retos porque son ellas al final las que tienen la necesidad y somos nosotros los que con herramientas vamos a aportarle a la solución a esa problemática esos son los tres componentes los objetivos del laboratorio y todo lo que tenemos planeado hacer durante estos cuatro años puede que sobre la marcha salgan más cosas que tengan que ver con innovación y les estaremos notificando pero ese es como tal el diseño del laboratorio súper importante volver a recalcar lo que dijo el veedor el laboratorio de innovación está para quedarse está dentro del plan de desarrollo tiene financiación por cuatro años estamos al servicio de la ciudadanía y del distrito y necesitamos que nos usen que participen activamente en la solución de retos próximos pasos que sigue ahora primero seguir identificando retos públicos para empezar a trabajarlos durante estos cuatro años los retos públicos pueden venir del distrito de las entidades del distrito de la propia veeduría de alcaldías locales también podemos recibir retos y ciudadanos entonces tenemos que empezar a hacer o identificar estos retos para marcar ya el plan de trabajo de estos cuatro años y definirlos lo otro es replicar el curso virtual del que les hablé tenemos que sacar el próximo año el curso ya para todos los servidores públicos del distrito y también evaluar y medir qué tal les parece el curso súper importante recibir la retroalimentación de los servidores públicos porque esto es para ellos es para ustedes no es para nadie más más adelante miraremos el de la ciudadanía desarrollar las evaluaciones de política pública con componentes innovadores eso es un gran reto próximo año ya tenemos que evaluar una política pública como mínimo con estas herramientas innovadoras que les comenté anteriormente es clave que dentro de estas evaluaciones de política pública esté el ciudadano involucrado que el ciudadano le ponga dientes a las evaluaciones de política pública y lo último es tener en funcionamiento la plataforma web de la abeduría del laboratorio como una herramienta las plataformas de internet no son un fin último son una herramienta para nosotros esta herramienta es para compartir toda la información con ustedes pero también que sea doble vía que ustedes nos propongan soluciones innovadoras que nosotros podamos también enviarles información es un espacio donde ustedes pueden conocer todas estas buenas prácticas y laboratorios de innovación del mundo pero lo más importante de esta plataforma es que sea un espacio de articulación entre servidores públicos ciudadanos y obviamente el laboratorio de innovación y el quinto punto que no aparece acá es que tenemos que implementar y cumplir con los resultados hacia allá vamos en una reunión que tuvimos en Mintic hace aproximadamente en un evento de innovación hace aproximadamente un mes y medio una señora le preguntó a Jaime bueno Jaime cómo hacemos para que este tipo de iniciativas tengan continuidad en el sector público porque normalmente aparecen y caen dependiendo de las administraciones o otro tipo de temas la respuesta que le dio Jaime fue súper contundente y creo que todos estamos de acuerdo con eso lo más importante de este tipo de iniciativas es que den resultados y que podamos tener resultados que la ciudadanía los entienda los comprenda el servidor público los entienda los comprenda pero además que sean resultados medibles que no se quede solamente en diseño idea sino que se implemente luego de ahí miramos qué pasa pero es una condición y es que el laboratorio debe brindar resultados al servidor público a la ciudadanía y a la ciudad sin eso creo que no puede haber continuidad de este laboratorio con esto termino muchísimas gracias y esperamos que este laboratorio sea de total uso para ustedes Gracias a Juan Felipe estamos en el evento de lanzamiento del Lab Capital un proyecto estratégico de la veeduría distrital que busca completar el proceso de control preventivo y lograr que entre ciudadanos y servidores públicos se avancen soluciones viables a problemas públicos recurrentes continuando con esta primera sesión de presentación y conexión vamos a dar paso a la primera conferencia prevista que ha sido denominada casos de laboratorio de innovación pública para ello voy a invitar a los primeros conferencistas a que tomen asiento aquí en Tarima y les informamos que cada uno tendrá un tiempo máximo de 10 minutos los conferencistas participantes del primer conversatorio son Dardo Ceballos de Santa Lab Argentina él es licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario Argentina activista en temas de gobierno abierto cultura digital y cultura libre también se ha desempeñado dirigiendo procesos de innovación digital en organizaciones como consultor o líder de proyecto Felipe Escobar de Media Lab Amsterdam, Holanda diseñador industrial MCC en Design for Interaction de la Facultad de Industrial Design Engineering de DELF cuenta con experiencia en diseño UX y diseño web Javier Arteaga del Centro de Innovación Social de Nariño, Colombia publicista con especialización en opinión pública y marketing político experiencia en las áreas creativa estratégica y de innovación creador de la Escuela de Innovación Política y de la metodología para generar procesos de innovación denominada Feeling a través de la cual se busca solucionar problemas basándose en el comportamiento del ser humano Gustavo Acosta de Zapopan Lab México estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Administración Gubernamental y Políticas Públicas en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y Luty Güedes de Lab Río Brasil estaremos en momentos con él estudió Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro creó en 2012 Lute Sin Fronteras una organización que trabaja en la Amazonia brasileña para estimular el desarrollo sostenible en comunicaciones pobres a través del empoderamiento de la población local como morador de este primer conversatorio estará Juan Felipe Yepes coordinador del Laboratorio de Innovación Pública Distrital de la Aveduría Distrital Juan Felipe es politólogo de la Universidad Javeriana cuenta con una maestría en cooperación internacional exdirector de Innovación Social de la ANSPE y profesor universitario posterior a este primer conversatorio haremos el receso que habíamos mencionado los invitamos a que en este receso ustedes puedan reclamar las diademas para poder hacer la traducción simultánea